Atención a esta noticia que dice que el juez del caso Begoña Gómez reclama a la SEPI y los expedientes del rescate a Air Europa. Esto puede ser la clave de todo, pero ojo, esto depende de María José Montero. Esos expedientes pueden ser la clave para demostrar el tráfico de influencias, ¿no? Claro. Porque ahí seguramente está retorcido todo. Buf, buf, buf. Ahí va a salir lo más grande. Ahí va a salir lo más grande, claro. Ahora tú imagínate que nos enteramos de que esas empresas están quebradas, técnicamente quebradas. ¿Y se le ha dado tanta cantidad de dinero? ¿Por qué? ¿Quién se lo ha dado? ¿Cuántos funcionarios han participado en todo esto? Yo siempre digo una cosa. Usted ha dicho una cosa muy importante. ¿Esas empresas están quebradas? En teoría estaba muy cerca de la quiebra. Técnicamente yo estoy convencido de que cualquier auditor hubiera declarado, por lo que conocemos, es verdad que me gustaría verlos en profundidad, pero por lo que conocemos estarían en quiebra técnica casi seguro. ¿Y una quiebra técnica se da un rescate? No, no, no a no ser que haya un interés, pero no sería un rescate por parte de la SEPI, sería un rescate hacia la parte de los trabajadores de la SEPI. Es decir, la SEPI tomaría participaciones o entiendo que debería de tomar participaciones una empresa estatal para rescatar la empresa con gestores externos a esa empresa. No daría el dinero a los gestores que están quebrando la sociedad. Eso es absurdo, eso no lo hace nadie. Es más, es que los bancos lo paralizarían. Claro, por eso te digo que aquí detrás de todo el juego este de Begoña Gómez, no solo está Begoña Gómez, están los ministros, hay funcionarios, hay banqueros, hay bancarios, hay de todo. O sea, hay de todo. Yo ahora me gustaría saber si en esos informes de la SEPI, si son verídicos o no, quién los ha falsificado. Si no, o sea, es decir, habrá una auditoría y alguien en la SEPI habrá pedido, oiga, me enseñan ustedes para recibir esta cantidad de dinero, enséñeme la contabilidad de esta sociedad y cómo está. Y ahora tú, te digo, tú llegas al banco o cualquier persona que nos esté viendo, llegas al banco y tú le presentas tus balances a cualquier entidad bancaria y estás sin un clavel y te van a dar dinero, me lo explique. Por mucho que tú digas que eres amigo de Begoña Gómez, me lo explique. O sea, que ahí puede estar la clave del tráfico de influencias, presuntamente. Presuntamente, pero a unos niveles que sería la prueba palpable de que este estado es que no funciona, es un estado fallido. Es un estado fallido a todos los niveles. Mientras tanto, el juez Peinado está, digamos, a agarrar hueso del rescate de Aeroeuropa, pero está esperando también que le llegue información de Marruecos, del móvil que Begoña Gómez perdió en Marruecos, de las relaciones que tenía Begoña Gómez con la mujer más poderosa en Marruecos, con el gobierno de Marruecos, que ya estamos viendo, por ejemplo, los resultados. La mujer más poderosa en Marruecos va a crear un circuito con las Islas Canarias para donde se metan todos los productos de Marruecos prácticamente sin aranceles. Lógicamente, podemos ver, a lo mejor ahí, también otro tipo de tráfico de influencias o otro tipo de delitos que presuntamente afecten a la mujer del presidente. En primer lugar, es muy curioso que este matrimonio tenga una preferencia absoluta por dar todo el crédito habido y por haber a Marruecos. ¿Por qué? No sé. Creo que todos nos deberíamos de preguntar por qué. ¿Por qué a Marruecos sí y a Portugal no? Vamos a decir algo. Eso yo creo que es la primera respuesta que el juez peinado quiere estar buscando. Luego, me preocupa bastante. ¿Quién le regaló su programa y quién financiaba a Begoña Gómez, entre otras empresas del IBEX 35, su cátedra? ¿Una que se llamaba Movistar? A ver si... Y claro, ¿a quién le piden los datos? ¿A Movistar? ¿Del teléfono de Movistar? ¿Cuando está implicado a lo mejor en algo gente de Movistar? Pues me parece curioso. El juez peinado, de verdad, que tenga mucho cuidado porque me da que está tocando tantos palos y todos ellos tan complicados y tan difíciles. Porque en ese móvil... ¿Usted cree que todo lo que Begoña en la punta dice ver de una trama muy superior? Yo creo que Begoña a veces es... Sí, podríamos decirlo así. Un eslabón dentro de la trama. Yo creo que es un eslabón dentro de algo que es la política española. O sea, la política española, la empresa y la política y la gran empresa se han unido. No la gran empresa, los grandes ejecutivos. Evidentemente, el accionista de Movistar no tiene nada que ver en esta historia. Pero si esos ejecutivos o altos ejecutivos que se mueven de salón en salón para acabar en consejos de dirección... Claro, también tenemos que tener en cuenta que la gente se entere cuánto, y véanlo ustedes, cuánto dinero ha metido el gobierno en los últimos meses en Movistar. ¿Para qué? No es que nos vamos a proteger, sí, sí, pero ¿para qué meten ustedes tanto dinero en Movistar? Claro, es que son tantas ramificaciones por tantos sitios, con tantas empresas, con tantas personas, funcionarios, políticos, ejecutivos, altos ejecutivos, grandes empresas, medianas empresas, bueno, medianas empresas no, ONGs... De verdad, esto ya llega... es que es muy preocupante. Varios ministros, la tercera fuerza del Estado español... Está salpicado todo, está salpicado todo. Esto, explicárselo a la gente, es extremadamente complicado y complejo. Y cuanto más vas rascando, oiga, ¿cómo es posible que un sitio donde hay un concurso para ver a quién se le da dinero, a qué empresa se le da dinero para rescatarla o para ayudarla con el tema del COVID? ¿Por qué hay una carta de una señora, y no digo presuntamente porque cartas había, que ya lo ha dicho su marido, eso, hay funcionarios que tragan, porque eso es un funcionariado es lo que están ahí, que tragan para darle dinero a esas empresas? ¿Cuando no eran, parece ser, eso sí que presuntamente tendríamos que conocerlo, y el juez peinado, imagino que están en ello, que tengan la mejor puntuación? Es que también hay... esto llega tan abajo que hasta los funcionarios del Estado, gente que tiene su carrera profesional, se ha metido ahí dentro, en todo esto, ¿qué ganaban? Bueno, de verdad, estoy muy preocupado, es que cuando, cuanto más vas rascando, digo, Jesús Ángel, es que venir aquí semana tras semana tras semana, luego dirán que somos el fango, pero es que, es que todas las semanas pasa algo, llegas a algo más, y a más gente, es que ya se nos ha olvidado lo de Coldo, ya se nos ha olvidado lo de Ábalos, lo de Almengol, Ábalos, Torres, Marlaska... Claro, pero todos esos están relacionados también con Begoña Gómez, eh, cuidado, todos esos están relacionados.